Se está queriendo apagar, como ya es de madrugada, todos cantan el clar, la güerita del canando, ya se comienza a cansar, como ya es de madrugada, ya comenzamos a empezar, no te olvidaré, no son de los tecos, esos son el mío con mi vida, no tiene rival, el triste es el llorar, alegre justito, pero el patanito, mi vida, no se queda atrás, ay, ay, ay. Una flor que no se seca y que su aroma convence, es mi querida aguasteca, es aguasteca hidalguense, bajo el sol se abraza tanto, se canta y se baila el sol, los tordos rienden su canto, diciendo en su temor, le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto de canto hidalgo, que tiene cosas bonitas. Pachuca la bella y rosa de mi tierra es capital, de la que vivo orgulloso por su rico mineral. Pa' mujeres tú lancingo lo mismo que en Sinapán, hay unas coloraditas que hasta caen en Turadán, le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto de canto hidalgo, que tiene cosas bonitas. Música Es tan linda mi huasteca y lo más lindo es saborear, saca huili carne seca y pebole de lugar, enchiladas con bojoles, las truchas, que buenas son, No hay mejor que mi huasteca para darse un buen quemón, le he cantado a Veracruz, a San Luis y a Tamaulipas, con gusto de canto hidalgo, que tiene cosas bonitas. Música 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 Andando allá por Tamala, que pase esta pista a flores, andando allá por Tamala, que pase esta pista a flores, a invitarlos a Cancala, a su concurso señores, siempre se pone de gana, con bastantes bailadores. Música 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 Para ir al castillo de Teallo, agarro rumbo a Álamo, porque gracias. ¡Gracias! 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 Pimita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas si me nacen? ¿Cuál es el crimen que he cometido? Poderte amado nomás a ti Soñé que aquel su amor me daba Pero yo en cambio me amas de ti El mezclaba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida lo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que mi alma volve a vivir Para que mi alma volve a vivir ¿Cuánto de amores me oigan hablar? No, 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 no. E管 de... Y ya que me adoraba Y ya quearía Y ya que no, no, no ya y nada . ¡Gracias!